Este es un podcast de la Izquierda Diario. Hemos sido engañado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, bienvenides a un nuevo episodio de Hemos sido engañado y ahora qué. Mi nombre es Leo Méndola. Yo soy Jessy Calcaño. Hola Jessy, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Leo? Bien, semana movida, estamos volviendo al formato tradicional. Habíamos salido en el último episodio con Cristian Castillo ahí en una respuesta rápida en un país que se está moviendo a velocidades aceleradas. Sí, bastante aceleradas. Sobre todo los últimos días venimos viviendo corridas cambiarias. Están quienes presionan a una devaluación y que está cruzado también, Leo, con altos niveles de inflación que es lo que opera hoy como el principal mecanismo de ajuste contra el pueblo trabajador. Y si avanza una devaluación va a significar un salto en la pérdida del poder adquisitivo de las mayorías. Y en este contexto se está viendo más calle, se ven más movilizaciones, pero a la vez aparece una operación política, mediática y judicial muy peligrosa que es la estigmatización y la criminalización de la protesta social a organizaciones sociales, a los sectores más pobres, los más golpeados por la crisis. Por eso en este episodio vamos a ver cómo se construye un enemigo y para qué objetivos. Muchas veces desde la izquierda decimos abiertamente que hay que prepararse para las situaciones que se vienen, incluso para una crisis que, como vos decías, Jessy, ya la estamos viviendo. Prepararse también para llegar con fuerzas más organizadas, instalando un programa político también de salida a favor de las grandes mayorías. Pero esto no es algo que solo queda, digamos, de nuestra cancha, ¿no? También a quienes tenemos enfrente, a quienes se preparan del otro lado, ¿no? Los poderosos, los dueños de todo, también hacen y realizan esas tareas preparatorias para prepararse para esos momentos de choque. Incluso es parte de lo que van construyendo, intentando instalar sentidos comunes. Así que de eso vamos a hablar un poco hoy. Sí, en este episodio de Emoción Ganeado y ahora que consultamos con Martín Becerra, especialista en medios de comunicación, él es investigador del CONICET y profesor también de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. También consultamos con Sebastián Fernández, que es referente del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL de Jujuy, y a Alejandro Vilca, diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy. Sí, vamos a intentar conectar dos situaciones que se desarrollaron en los últimos días para unir un poco las puntas de esta operación que tiene como objetivo, en términos generales, en un sentido amplio, debilitar las condiciones para que se exprese con mayor fuerza los reclamos de los sectores populares, de los sectores que están siendo más impactados, más afectados por la crisis. Y bueno, ¿cuáles son las medidas y estas tareas preparatorias que decíamos? Una de esas situaciones incluye lo que fue el tratamiento mediático de una entrevista. Quizás la vieron, tuvo mucha repercusión, a una madre joven se movilizaba en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una convocatoria de organizaciones sociales y piqueteras en el Centro de Capital Federal. La otra situación se da un par de kilómetros más al norte de nuestro país en la provincia de Jujuy e incluye la infiltración y los allanamientos también a organizaciones sociales como parte de una etapa ya superior de una campaña que viene de hace tiempo por parte, impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, bueno, con todo el aparato del Estado de Jujuy, la justicia, lo que mencionabas vos antes, y son estos dos elementos que vamos a conectar en este episodio de hoy. Pensando en lo que podríamos llamar tareas preparatorias de los sectores de poder, hay un punto clave, la conquista de la opinión pública, la creación de sentidos comunes, sobre todo que pone en blanco de ataque a los sectores que se movilizan, que desarrollan una oposición o que se proponen luchar también sobre el ajuste que está en curso. En esa tarea que se proponen, ya sabemos también que los grandes medios de comunicación juegan un rol muy importante. Sí, las campañas mediáticas, Leo, de criminalización, también se están dando en un marco de una serie de detenciones, allanamientos e infiltración contra organizaciones sociales y donde también estamos escuchando dirigentes políticos, tanto del gobierno como de la posición de derecha, con distintos niveles de ataque también contra estas organizaciones. Le consultamos a Martín Becerra, él es profesor, investigador especializado en medios de comunicación e industrias culturales, por el tratamiento mediático a esta entrevista de Soledad Bioti, la joven madre que se movilizó con las organizaciones sociales, que seguro la conocieron por un recorte viral, generó mucha polémica por lo tendencioso de ese recorte, por cómo se trató esa edición, y Martín Becerra incorporaba, por un lado, un elemento para explicar y para dar cuenta de esta operación que se hizo con la entrevista, un elemento que tiene que ver con la estructura del trabajo precarizado en los medios de comunicación, un trabajo crecientemente precarizado en los medios grandes, en los medios más pequeños también. Él definía en este sentido que opera esta precarización como una suerte de coartada para ediciones manifiestamente tergiversadas del contenido que se está editando, pero sobre el caso de Soledad específicamente nos decía esto. Esta manifestante, Soledad Bioti, que fue entrevistada en una entrevista de más de seis minutos, duró la entrevista que le hizo TN, cuando estaba en vivo cubriendo la manifestación el 14 de julio pasado, pero que la edición que se realiza de esta entrevista dura menos de 50 segundos, es muy injusta con las declaraciones de la entrevistada, la hacen quedar como una aragana, como una tipa que no valora la cultura del trabajo, que cree que es injusto trabajar, etc. Hay toda una tergiversación del sentido de su declaración, que por supuesto se transforma en viral, porque además esto se monta y potencia la polarización creciente, social y política de la sociedad argentina, y yo diría que ese material editado, tergiversado, reproduce y exalta los prejuicios contra los pobres movilizados, es decir, contra los pobres que no aceptan la naturalización de su estado, de su condición de pobreza, ¿no? Es decir, por lo tanto diría que esto allana el camino para justificar la exclusión, para justificar las injusticias que hoy padece más del 40% de la sociedad argentina. Un detalle no menor para tener en cuenta es que cuando sale este video recortado del cual hablaba recién Martín, hubo una serie de figuras públicas de la política que salieron a compartirlo directamente sin ver si había sido toda la entrevista, un recorte, no les importó, sino que aportaron a esta campaña de estigmatización y ellos fueron María Eugenia Vidal del PRO de Juntos por el Cambio, también el ultraliberal José Luis Esper que nos tiene acostumbrado igual a hacer este tipo de campañas el marido de Pampita, Leo. Nadie se acuerda su apellido. Nadie se acuerda su apellido. No, él es legislador porteño del espacio de López Murphy y después, bueno, otro referente radical también que es parte de Juntos por el Cambio. Bien, volviendo a la entrevista de Soledad, Jessy, durante los minutos que no fueron viralizados porque ahí Martín Becerra decía, fueron seis minutos, cuenta, entre otras cosas, las dificultades en las que se encontró para conseguir un trabajo que le permita llegar bien, que le permita vivir de manera digna, apunta también a la realidad que se encontró cuando trabajó con un empleador. Ella cuenta, laburaba en una casa, le pagaban 4.500 pesos por semana de 8 a 4 de la tarde, menos de 20.000 pesos por mes para trabajar 8 horas y obviamente lo ponía como parte de algo totalmente cuestionable, ¿no? Y de todo este relato que igual la pueden ver a la entrevista entera, los medios hicieron este recorte muy específico, uno de los más visibles fue el de Infobae, tituló Infobae en una de sus notas con la imagen de Soledad, nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo, es el gráfico, el título. Es el clásico, el clásico de que son vagos que no quieren, aparte Soledad mismo decía, bueno, yo quiero tener un trabajo con derechos, todo. Y toda su declaración, digamos, ante la prensa fue esa, pero bueno, este fue el recorte que eligió, tomamos el ejemplo de Infobae pero hubo varios recortes en este mismo sentido. Es el peor de todos. Sí. Bueno, Becerra también marca como objetivo de esta campaña la justificación de la exclusión, ¿no? Que es un poco algo como mostrar un mensaje de que son pobres porque quieren, ¿no? Cuando sabemos que no hay igualdad de oportunidades. Pero quería agregar otro elemento que tiene que ver con también alentar o legitimar la represión también, ¿no? Cuando hay manifestaciones, cuando hay protestas y de hecho uno ve que lo que suele ser parte de estas campañas mediáticas es que cuando hay protestas en vez de hablar de cuáles son los reclamos de esas movilizaciones se habla de caos vehicular en los titulares, en los graph de los medios de comunicación y buscan entrevistar a veces incluso automovilistas indignados por el caos de tránsito y demás. Y hasta lo hemos visto también que es un poco patético, ¿no? José Luis Esper que suele ver a ver cuándo hay marchas y va ahí para hacer videos y un acting y todo pidiendo siempre mano dura, ¿no? En esa línea también experta. Y bueno, Becerra decía que hay una posición de larga data detrás de este tipo de abordajes en los medios y también le preguntamos cómo evalúa el rol de los medios de comunicación en un marco donde está creciendo la protesta social y los reclamos sociales en las calles. Los grandes medios de comunicación comerciales tienen históricamente una posición bastante definida en torno a las movilizaciones y a los reclamos sociales porque su posición en términos genéricos defensa y de argumentación a favor del estatus quo es contraria a los reclamos por una mayor justicia o una menor injusticia social según se mire, ¿no? Digamos, en ese sentido los encuadres con los atributos con los que son presentados los manifestantes sus dirigentes los reclamos mismos en general suelen ser criticados o el enfoque y el encuadre es bastante crítico por parte de los grandes medios comerciales sobre esto diría que no hay grandes diferencias y uno encuentra hitos en la historia argentina tal como la crisis causó dos nuevas muertes aquel infame titular del diario Clarín que contaba con las pruebas de quienes habían asesinado por ejemplo a Costec y Santillán en el año 2002 y que sin embargo maquillaron en una operación de la que participaron otros grandes medios comerciales crítica hacia los manifestantes y hacia el reclamo la última semana vimos algo parecido con un nivel de infamia por supuesto menor con los videos virales que estigmatizan la pobreza ¿no? Bueno hay dos situaciones ahí escuchábamos a Martín Becerra él toma el ejemplo de aquel título que pasó a la historia la crisis causó dos nuevas muertes cuando fue el asesinato de Costec y Santillán en este caso de Soledad estamos hablando de otro nivel ¿no? de operación también es otro tipo de situación sobre la cual se está operando pero nos hacíamos esta pregunta ¿de qué se trata? ¿qué quiere dejar esta edición esta operación sobre el video de Soledad? por un lado separar buscar separar los valores desde el punto de vista de los valores de quienes se manifiestan de un lado y en general está esta idea de separarlo de los que trabajan ¿no? los que se manifiestan y la gente de bien que está trabajando y en general también se busca estigmatizar y cargar las tintas sobre el sector y oponer sectores en un sentido dividir dividir lo que son también sectores que pueden tener la misma situación estar atravesando también de la misma manera la justa y todo pero buscan dividir eso y por otro lado también buscar que no se genere empatía que uno al ver la movilización y todo en la medida de lo posible que no empatice con ese sector que se está movilizando en esta tarea que le llamamos tarea preparatoria de los sectores de poder hay que agregar además de los medios las declaraciones de funcionarios ahí aparece por ejemplo Zabaleta ministro de desarrollo social salió últimamente a decir que las manifestaciones no podían jorobarle la vida a los argentinos que había que dejar de jorobarle la vida a los argentinos también tildó a los manifestantes de extorsionadores una palabra muy utilizada y también sobre esto se pronunció Cristina Fernández de Kirchner en una posición que lo ubicó muy cerca de lo que dijo de hecho Horacio Rodríguez de Larreta se montó sobre eso para también desarrollar una posición respecto a los manifestantes y más que nada las organizaciones sociales y sus dirigentes claro mientras no pueden dar respuesta al problema de crear trabajo genuino con derechos bueno se dan este tipo de declaraciones y hay también una relación de la que no se habla mucho que es la relación de los medios de comunicación con el Estado mucho se habla de bueno los tildan de planeros de bajo bueno los grandes medios de comunicación reciben mucha plata del Estado viven también del Estado y eso no se cuenta y tenemos algunos datos Leo que es de esta relación solo en 2021 por ejemplo el grupo Clarín que tiene en su propiedad los ATN de ellos recibió 893 millones de pesos de pauta oficial y es el primero en el ranking después le sigue el grupo América que es propietario de América TV con 540 millones de pesos y el tercer grupo es el grupo Indalo propietario de C5N con 461 millones estos son datos de investigaciones realizadas por Agustín Espada y Santiago Marino que se especializan en medios de comunicación y tratan estas cuestiones última cuestión de esta visión que estamos dando de cómo se abordó esta movilización y la entrevista a Soledad del tratamiento mediático es evidente el sesgo de clase que aparece es muy distinto cómo se trata cuando hay otro tipo de manifestaciones cuando se movilizan las patronales agrarias cuando se movilizan sectores de la derecha en general se busca ahí sí empatizar con el reclamo se busca empatizar con las penurias de los sectores que se movilizan pobres sojeros pobres terratenientes pobre el tipo que no llega a liquidar su soja que la tiene en el silo entonces estas dos cosas son bastante evidentes los dos tipos de tratamiento acá aprovechamos también a dar y dejar un chivo o sea la izquierda diario como medio que estamos también ahí en la batalla de dar una pelea contra estos sentidos comunes buscando darle una voz a los sectores que se movilizan que protagonizan estos reclamos en las calles así que aprovechamos que le den like que compartan que nos dejan sus comentarios y que bueno que compartan todos los contenidos de la izquierda diario Instagram Facebook Twitter Youtube TikTok Seguí las redes de la izquierda diario y suscríbete a nuestra comunidad Hemos sido engañados ¿Y ahora qué? En Jujuy el régimen de Gerardo Morales hace tiempo que aparece como un laboratorio para la persecución política social Milagro Sala sigue presa hace seis años de manera arbitraria y este año estuvo el antecedente de otras detenciones en abril a dirigentes y miembros de organizaciones sociales también hubo ataques contra organizaciones políticas y en un régimen donde Morales actúa en complicidad con el PJ ahí de la provincia llegaron a impedir incluso que Gastón Remy del PTS del Frente de Izquierda legislador de la provincia suma su banca en la legislatura como parte de este entramado de persecución consultamos con uno de los referentes del FOL de Jujuy es Sebastián Fernández el FOL es una de las 16 organizaciones sociales que fueron espiadas por el régimen de Morales sobre la acusación que aparece en la causa que les arman ya que es una acusación de asociación ilícita y esta causa fue iniciada por el Poder Judicial el Poder Judicial le ordenó directamente a las fuerzas de seguridad que procedan en la infiltración de las organizaciones y estas infiltraciones se dieron sobre partidos políticos organizaciones sociales y referentes le preguntamos entonces a Sebastián del FOL en qué consiste el ataque que están recibiendo distintas organizaciones sociales de Jujuy respecto de los ataques a las organizaciones sociales en Jujuy lo entendemos por una doble vía por un lado esto se da en el marco de una avanzadilla nacional porque también se ha dado en Buenos Aires se ha dado en Santa Fe se ha dado en Mendoza claro que no de una manera tan bizarra como en Jujuy pero se ha dado en varios lados toda vez que entendemos que hay por un lado los sectores más reaccionarios de la justicia entienden y sobre todo trae el discurso de Cristina Kirchner que todo el arco político está apoyando digamos o por lo menos no va a autocolizar este masazo a las organizaciones sociales que se da de manera preventiva producto de que como hay una situación social política y económica crítica es dable esperar que crezca el conflicto social y las organizaciones sociales siempre han sido desde hace muchos años han sido las abanderadas de la protesta social por un lado eso por el otro lado las intenciones las aspiraciones presidenciales de Morales que intenta llevar para su lado esos votos de la derecha que está perdiendo mi ley que ha consistido ha consistido en un conjunto sistemático de persecuciones y de ilegalidades cometidas desde la propia justicia de Junju con todo el aval político para hacerlo ahí decías que la causa está caratulada de asociación ilícita que es de lo que acusan a las organizaciones y hace unos días en la izquierda diario Miriam Bregman que es abogada y diputada nacional del PT en el frente de izquierda explicó justamente la arbitrariedad que tiene esta figura que incluso es cuestionada en el propio derecho la figura de asociación ilícita que nace ya desde el vamos a principios del siglo XX para perseguir organizaciones sindicales o sea ya desde su inicio y después se fue reforzando con otras legislaciones pero lo que tiene digamos de grave es que tiene requisitos muy amplios para entrar en esta categoría con lo cual hace muy manipulable por el poder judicial como la utiliza también fuimos a consultar a Alejandro Vilca diputado nacional del PTS en el frente de izquierda y los trabajadores por la provincia de Jujuy trabajador recolector de residuos también ahí en la provincia ¿qué motivos veía él que hay detrás de esta campaña persecutoria a las organizaciones sociales? Los motivos de la campaña persecutoria que lleva adelante Gerardo Morales creo que tiene como sentido tratar de controlar o mantener a raya a los movimientos sociales que han tenido un crecimiento muy importante a nivel provincial como nacional y además han sido uno de los movimientos más activos en este último tiempo ante la pasividad de los sectores ocupados más que nada de las direcciones cómplices del gobierno en este caso en Jujuy creo que en este nuevo momento en medio de la buceación de la crisis pero también con una señal muy importante de sectores de derecha que vienen criminalizando y estigmatizando a los pobres lo hemos visto expresiones a la reta pidiendo que le quiten los planes o Milley Esper tratando de delincuentes a los movimientos sociales y a los desgupados pero la última expresión de la vicepresidenta dejó caer el guante que lo tomó Gerardo Morales para avanzar y levantar el pedido de que se terciariza las organizaciones sociales y sobre todo tener el control de la asistencia social que es muy importante en la provincia de Jujuy teniendo en cuenta el crecimiento de la pobreza yo creo que eso ha llevado a que el gobierno de Gerardo Morales avance en estas causas armadas contra los movimientos sociales por estos 16 allanamientos pero llega una gravedad donde queda expresado en los expedientes de que hay infiltración y un control policial de investigación hacia las organizaciones sociales escuchábamos a Alejandro Vilca diputado nacional por el PTS en el Frente Izquierda y bueno ahí dejaba algunas puntas respecto de que hay detrás de todo esto pero quedan otras preguntas quienes realizan el espionaje como se infiltraron con que metodología cual es el entramado que está atrás de todo esto y Sebastián Fernández del FOL del Frente de Organizaciones en Lucha agregaba lo siguiente respecto de quienes ordenan la infiltración y el espionaje lo ordena el mismo Estado jujeño luego del discurso de Morales en la apertura de sesiones legislativas el fiscal Funes quien directamente ordena infiltrar a los movimientos sociales esto cuenta con el aval de un juez está por lo tanto toda la familia judicial digamos detrás de esto esto bajó el alito seguramente de el poder político porque si la causa fuera respondiera solamente a criterios jurídicos no podría haber avanzado un solo paso hay detrás entonces una voluntad política que es la que mueve toda esta situación bueno acá se ve claramente con lo que nos dice Sebastián la coordinación que hay entre el poder político y la familia judicial de Jujuy como dice él donde también hace referencia al discurso del gobernador Gerardo Morales en la apertura de sesiones legislativas de la provincia que fue el primero de abril de este año y es curioso porque la orden de comenzar con todas estas tareas de espionaje e inteligencia para individualizar a los distintos dirigentes sociales se da exactamente el día antes el 31 de marzo de que Morales diga esto por eso era importante recuperar la paz por eso era importante terminar con las peleas y con los cortes de ruta y los cortes de los puentes que los voy a seguir combatiendo delincuentes que tienen por lo menos 5 delitos delincuentes que le toman lista a las mamás con los chicos porque si no van a la marcha les quitan el plan es un combate que hay que seguir dando y si te parece Leo para ir un poco al expediente sobre el espionaje en infiltración bueno hay una nota muy detallada de Daniel Satur que es periodista de la izquierda diario que tuvo acceso a ese expediente que consta de 500 fojas y ahí bueno cuenta las tareas de espionaje son encomendadas a la policía provincial que se ordenan aparte sin que haya ninguna denuncia previa un poco el modus operandi de esto es digamos aunque no haya ningún delito identificado es decir bueno vamos a espiar a todos y después vemos que hacemos con eso y se se arman causas y demás bueno en el expediente hay casi 80 fichas que es como se le llaman donde están individualizados los distintos referentes dirigentes sociales a lo cual después ellos agregan datos personales información sensible sobre sus actividades o sea ponen domicilios con quien viven todos sus correos electrónicos sus mails o sea absolutamente todo con quien se juntan donde se juntan si están en un merendero bueno todas las informaciones la que recaba que recaba la policía provincial que a partir de identificarlos en las movilizaciones algunas de las organizaciones sociales y políticas que mencionabas con esta metodología infiltradas con esta metodología bueno el Frente de Organizaciones en Lucha la UTEP el Frente de Izquierda mencionábamos algunas también sectores sindicales la CETE Autónoma infiltraron y están siguiendo a trabajadores despedidos de Garbarino también en lucha por su reincorporación y por ejemplo Natalia Morales que es diputada provincial del PTS aparecen fotos espiada en el expediente y también explicaba esto que intentan crear pruebas con las fichas que avalen después los allanamientos y que sean un motivo para la avanzada represiva e incluso la imputación a los dirigentes bien y estamos hablando de un espionaje que es ilegal porque hay la ley de inteligencia post dictadura por la lucha de distintas organizaciones incorpora un artículo que prohíbe taxativamente hacer inteligencia sobre la afiliación política o sindical de cualquier persona entonces es desde este punto de vista es ilegal y también está la ley nacional de datos personales que prohíbe también explícitamente la recopilación de datos sensibles entre ellos el de la afiliación política con lo cual estamos frente a lo que llamamos espionaje ilegal y después para comentar un poco también sobre este expediente de infiltración va a salir en algunos días una nueva nota de Daniel Satur y tenemos algún adelanto sobre algunas cositas más que hay en el expediente que es que la propia policía fue a realizar entrevistas a miembros de distintas organizaciones sociales o que fueron en algún momento parte de organizaciones sociales y les van a preguntar en los barrios cómo funcionan al interior cada una entonces buscan es como una manera de buscar denuncias o sea primero que digamos al hacerlo la policía anda a chequear si es verdad si no es verdad o sea es la propia policía construyendo digamos no van igual como policía a hacerle la pregunta no está claro cómo van es muy probable que no cómo van a abordar a las personas que forman parte o que formaron parte porque no todas siguen organizadas quizás claro exactamente y acá hay una particularidad que nos contaba Daniel Satur que es que esa parte de todas esas entrevistas están buscan apuntar contra la Tupac Amaru más específicamente más focalizado claro que ahí digamos es peligroso porque recordemos que la Tupac Amaru bueno Milagrosala vos decís vos contabas hace 6 años presa de forma arbitraria y además la Tupac Amaru tiene otras causas entonces es una forma también este expediente que muestra que están buscando información como pruebas entre comillas para también ir contra organizaciones sociales que ya tienen causas abiertas además de ampliarlo ampliar el espionaje o posibles causas posibles nuevos armados de causa a otros dirigentes si son 16 organizaciones las que las que están siendo espiadas pero esto tampoco es o sea si bien está un poco recrudecido y radicalizado en el caso de de Jujuy en el caso del régimen de Morales este entramado no policíaco judicial político o sea recordamos hubo persecución política también a alguien que no dejaron asumir pero viene siendo una constante también de todo el macrismo si de alguna manera las últimas novedades judiciales también muestran una voluntad de intentar legitimar la práctica del espionaje porque estuvo el poder judicial cerrándole causas donde están acusados de espionajes distintos dirigentes del macrismo al propio expresidente Mauricio Macri le cerraron la causa de Lara San Juan donde hubo espionaje a los familiares también cerraron la causa donde apuntaban a Patricia Bullrich ex ministra de seguridad por el espionaje a la familia de Santiago Maldonado y también a Larreta por la inteligencia que hacen medio a cielo abierto en la ciudad de Buenos Aires recordemos que en el macrismo estuvo la gestapo sindical de Vidal pero tampoco es algo leo exclusivo de Juntos por el Cambio sino que el peronismo lo ha utilizado cuando fue gobierno de hecho se denunció en las protestas de Lear un autopartista que cortaba en la panamericana a los trabajadores por despidos y contra las distintas persecuciones en 2014 que fue bajo la presidencia de Cristina Fernández o el conocido Proyecto X que fue el espionaje de la gendarmería con sede en Campo de Mayo digamos que es bastante simbólico también que era contra también trabajadores de la fábrica Kraft Terrabusi que también fue bajo la presidencia de Cristina Fernández bueno ante todo esto y estos elementos que recapitulábamos acá hubo una respuesta muy importante de las organizaciones políticas de derechos humanos y sindicales contra la persecución en todo el país se está pidiendo el cierre de la causa el cese de la criminalización y también la derogación del código contravencional en Jujuy y sobre esto le preguntábamos Alejandro Vilca cómo continúa la campaña que están planteando también desde el PTS en este marco la respuesta unitaria que se vio en las últimas marchas fue importante porque bueno más allá de ser diferentes organizaciones de diferentes extracciones políticas sindicales de derechos humanos creo que fue una respuesta democrática hizo una gran movilización de cerca de entre 10.000 o 15.000 personas se movilizaron la última vez y en última instancia responsabilizar al pobre a las organizaciones sociales de lo que vive la postergación cuando en realidad lo que han generado esa situación han sido los gobiernos sucesivos tanto el de Macri o el de Alberto Fernández pero también la complicidad de los gobernadores y creo que eso no escapa también al marco político que obedece la política de Guzmán ahora de Batakis que es continuar la línea que se impone por el FMI por eso desde el FMI venimos sosteniendo de que solución para esto no va a venir de arriba ni la intervención de la justicia jujeña sino que la única forma de hacer retroceder esta política reaccionaria de Gerno Morales y a su justicia es con la movilización con las fuerzas que vienen de abajo con un paro provincial que una ocupados y desocupados para hacer retroceder a este gobierno pero también para plantear que exista otra salida como la que venimos planteando que es el reparto de las horas de trabajo reducción de la jornada laboral sin perder el salario sin reducción salarial planes de obras públicas para generar fuentes de género de trabajo yo creo que eso sería importante para por lo menos dar una respuesta a muchas de las personas que buscan un trabajo genuino pero también recuperar el poder adquisitivo donde nosotros venimos planteando un salario que cubre el costo de la planta familiar para muchos trabajadores que hoy están reclamando hemos sido engañados ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? este es un podcast de la izquierda diario bueno hicimos Leo un repaso un poco de los distintos mecanismos y operaciones para la construcción de este enemigo las organizaciones sociales la pobreza y lo que se ve claramente es que hay una tríada que funciona para esta construcción que son los grandes medios de comunicación el poder político el poder judicial y el aparato represivo del estado que bueno pone un funcionamiento también todo este espionaje para amedrentar para perseguir para hacerlo de manera preventiva por posible crecimiento del conflicto social y también creo que es interesante pensarnos porque arrancamos este episodio Leo contando un poco bueno un contexto de crisis social corrida cambiar y digamos con distintos actores muy poderosos presionando para una devaluación contra las mayorías trabajadoras y es es bastante gráfico ¿no? porque uno ve que el enemigo que se construye es siempre la pobreza son los que están siendo más golpeados por la crisis pero nunca vemos ningún tipo de campaña de criminalización y estigmatización de esos grandes poderes económicos que hoy son los que están presionando una devaluación los que están reteniendo soja para especular con un dólar que esté más alto eso nunca nunca lo vamos a ver siempre es muy es muy de clase esta cuestión la división bueno de hecho en sus últimas declaraciones y tomando el problema del marco más general el FMI planteó directamente la necesidad de ir a medidas más dolorosas los medios también ligados al poder financiero lo agarraron lo retomaron y lo dijeron de manera más poética dijeron amor duro más que curitas es lo que necesita la Argentina para avanzar quien te pidió opinión habría que preguntarles pero para avanzar en ese camino es que van construyendo también la imagen de este enemigo público obviamente esto no implica que nos quedemos de brazos cruzados ni mucho menos de hecho la respuesta ante la crisis de manera cada vez más creciente si se quiere empieza a tener esta expresión callejera y el miércoles 27 de julio para quienes están escuchando antes del miércoles 27 de julio este episodio hay una movilización de la unidad piquetera movilización en distintas provincias marcha Plaza de Mayo planteando las reivindicaciones de las jornadas anteriores que se vienen realizando incluye por ejemplo el tema del bono de emergencia aumento salarial de emergencia para todos estos sectores y obviamente desde la izquierda diario desde el PTS desde el Frente Izquierda vamos a estar participando de la movilización uno de los reclamos Leo va a ser contra toda esta campaña de criminalización contra todas estas causas que se están haciendo uniendo ahí los reclamos de la emergencia social contra la criminalización también bueno y ahora sí nos vemos en el próximo episodio de Hemos sido engañado y ahora qué les pedimos como siempre colaboración que califiquen en Spotify con las estrellitas que lo compartan que lo difundan que le pongan like en nuestras redes sociales ahí está saludamos a todos los oyentes de Hemos sido engañado también un saludo muy especial a nuestro staff a Ludmi a Pampa a Nunu un beso para Tama que hoy no estuvo acá en el estudio y nos vemos la próxima nos vemos la próxima Hemos sido engañado Hemos sido engañado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto fue un podcast de la Izquierda Diario Hemos sido engañado Hemos sido engañado Hemos sido engañado